Música Acá llega Aerolíneas Argentinas a buscarnos. Vimos el aterrizaje de Aerolíneas, el avión que nos viene a buscar. Hace justo 70 años, en fines de 1950, General Perón decidió que las cuatro aerolíneas que volaban en nuestro país pasarán a llamarse Aerolíneas Argentinas. En el mismo año se creó el sindicato que nos organiza, contiene y defiende colectivamente la asociación argentina de aeronaveantes. El mismo que hoy trabaja sin descanso para que estos vuelos se hagan y que ustedes puedan volver sin descuidar a su mente ni un minuto. Desde el nacimiento de nuestra aerolínea de bandera, hasta el día de hoy, pasaron infinidad de cosas. Volveron nuestros abuelos, padres y madres, con pioneros, reconocidos, una empresa de renombre en el mundo. Asistimos a los que fueron a maneras por nosotros, fuimos ejemplos de soberanía. Y también nos entregaron, nos vendieron, nos quebraron, nos compraron por un euro y nos volvieron a quebrar. Hace diez años volvimos a ser de todos los argentinos, de los que nos quieren y también de los que no nos quieren. Por eso estamos hoy acá, porque debemos llevarlos a casa con sus familias, a todos. Porque cuando hablamos de patria, de nación, de solidaridad, de empatía, se nos siente el pecho y pensamos en honrar toda esa historia. No podemos mostrarle a la duda. Nadie de nosotros sabe cómo seguirá todo esto. Pero si cada uno hace exactamente lo que debe hacer, seguramente podamos después mirar atrás orgullosos. Así que, disfrutemos del vuelo, lleguemos a Argentina, cumplamos a rescatarle las indicaciones del presidente, quedemos en casa, cuidemos a los viejos, ayudemos a los médicos, llegamos a que todo esto pasa en la historia como la vez que los argentinos hicimos algo en conjunto, responsablemente, y lo hicimos bien. Es un enorme placer llevarlos a nuestro país. Y es un enorme orgullo ser a navegante y de ocurrante de aerolíneas argentinas. Muchas gracias. ¡Quieramos, carajo! Puerto de Seiza, donde la temperatura es de 27 grados centígrados, y el cielo se encuentra totalmente despejado. En nombre de esta tripulación, les agradecemos que hayan elegido aerolíneas argentinas la tripulación de este vuelo de cabina. ha sido una opción voluntaria para hacer estos vuelos especiales de repartención. Así que, bienvenidos a casa, cuídense, y nos vemos en el próximo vuelo. Gracias por todo. Por ahora, los regresos están suspendidos. Y la entrada por las fronteras, estamos tratando de reglamentar, estamos tratando de reglamentar solamente el ingreso de los mayores de 65 años, porque esos son los que más riesgo tienen. El reto es que esperen un poco, y ya los iremos a socorrer cuando el riesgo argentino sea manejable. El aeropuerto, presidente, perdón, ¿se cierra el aeropuerto de Seiza solo para temas sanitarios? ¿A partir de qué fecha? ¿O no se va a cerrar? No, no, no es que se cierre. Simplemente no vamos a generar vuelos. O sea, no está operativo, a no sé qué se amerite. No está operativo, no está fuera, exactamente. No se ha cerrado nada, por ahora no está operativo. Porque no estamos autorizando vuelos. Gracias.